La incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Asunción, INCUNA, surge ante la necesidad de contar con un sistema de apoyo integral a los emprendedores universitarios. Hoy en día cuenta con proyectos principalmente de base tecnológica, como las aplicaciones móviles APP. La INCUNA es la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Asunción, depende de la Dirección General de Extensión Universitaria del Rectorado de la Universidad. Estamos trabajando con apoyo a los emprendedores, le apoyamos en las ideas de negocios, en primeramente la identificación de la idea, en cuanto a buscar posibles clientes, inversionistas, le damos los servicios de tutorías personalizadas, le damos también cursos de capacitación. Normalmente viene mucho en el tema de TICS, tecnología, mucho sobre el tema de aplicaciones que hoy en día están en auge, todo lo que sea las apps y todo lo que se refiera a tecnología en cuanto a productos y también más servicios, más servicios estamos recibiendo. Pero así todo recibimos de otra naturaleza, como por ejemplo servicios que no tengan aplicaciones o tecnologías. Nosotros lo que incentivamos mucho es la innovación, de que vengan proyectos, vengan ideas de negocios, pero con algún grado de innovación. Incentivamos mucho esto porque como estamos dentro de la universidad creemos que podemos sacar o que puedan surgir muchas innovaciones y por qué no surgir patentes desde la universidad. Hay una figura muy importante que estamos aplicando en la universidad, el spin-off universitario, que es la relación del investigador, el docente y el estudiante, en donde estamos nosotros trabajando con los investigadores para que realmente puedan surgir ideas de negocios con la relación con los estudiantes. Y bueno, esto quiere decir que se generan patentes, pueden surgir regalías, y bueno, es una relación donde todos podrían tener beneficios de este tipo de emprendimientos.